amigo una pregunta que usted prefiere un feo con dinero o un bonitillo arrancado un feo con dinero y por qué así funciona mejor el bonitillo hay que mantenerlo pero no trabaja pero que tú prefieres un feo bien feo con dinero o un bonitillo arrancado piénsalo bien un feo con dinero un feo con dinero arreglo con su propio dinero yo lo hago cirugía pero hay feo que no se arreglan yo lo arreglo a mantener un hombre un bonitillo jamás ya te quedaste con tu feo si me quedo con mi feo mejor tú prefieres un feo con dinero o un blanquito con un blanquito sin cuarto un feo con dinero porque voy a resolver con que sea blanco pero lo blanquillo tienen su flow también yo no resuelvo con flow con flow no se come ni se compra te quedaste con el veo con cual claro pero con dinero o un bonitillo sin cuarto porque porque me gustaría que quedarte con tu feo entonces claro un feo bien feo con dinero o un bonitillo sin cuarto a mí me gustan los feos oye de referencia a las mujeres y yo le exhorto que se buscan los feos tú lo arreglas y estamos muy feo si tú no te atreves a mantener un bonitillo no jamás seguro el feo no me feo pero el feo sabe tratarlo porque bonita eres tú exacto bonita soy yo para que tener más gente bueno mi feo yo soy una fiel seguidora de ustedes los feos me encantan los feos los feos siempre tienen dinero los feos no siempre es verdad pero los feos me encantan porque saben tratar una mujer pues ya ustedes saben vamos anotándonos por ahí no